Me he hecho otra vez, otra vez A ti, la tira, que voy a pedir Mi continuito recorra y me acerco a tu voz Te doy un vestido, a la rienda, a la comida Quería el fiesta, que me hace un pincón En baño, en los niños, en la región Me he hecho otra vez, otra vez Te doy un vestido, a la rienda, a la rienda, a la rienda Me he hecho otra vez Mi continuito recorra y me acerco a tu voz Te doy un vestido, a la rienda, a la rienda Y me he hecho otra vez La vida En la rienda, en la rienda, a la rienda, a la rienda Y me he hecho otra vez De mi corazón En la rienda, en la rienda, a la rienda, a la rienda Y me he hecho otra vez Mi continuito recorra y me acerco a tu voz Te doy un vestido, a la rienda, a la rienda, a la rienda ¡Gracias! ¡Gracias!